El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Un saludo? ¿Qué te dice? ¿Dónde está la venta? Bueno, yo creo que ahí está en el centro de la ciudad de Santa Fe. Es un centro de la ciudad de Santa Fe. Seguir un segundo, ¿estas? Y creo que tienen un... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ... ... Oh, 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 yeah, I won't go outside of the church. I won't my own heart. What's the meaning of mine? Got you going to leave the language on how you can't live. That's in the language. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!